El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Siempre podemos mejorar, poniendo un poco de nuestra parte. El mundo sería mejor si yo cambiara. Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, me sentiría sereno. Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo me aceptara tal como soy quitándome mis defectos, ¿cuánto mejoraría mi lugar de entorno? Si yo comprendiera plenamente mis errores, sería humilde. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz. Si yo encontrara lo positivo de todos, la vida sería digna de ser vivida. Si yo amara al mundo, lo cambiaría. Si yo me diera cuenta de que al lastimar, el primer lastimado soy yo. Si yo criticara menos y amara más. Si yo cambiara, cambiaría el mundo. No basta que yo sea bueno, es necesario que trabaje, para que sean buenos mis compañeros. No basta que yo sea honrado, también debo anhelar que sean honrados mis compañeros. Walter Elias Changó, apostol de la Eucaristía en Montevideo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!